... ...invitamos a la bandera nacional al señor gobernador de la provincia. Una ofrenda plural por parte de las autoridades, para lo cual... ...podamos ser colaboradores también. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se sabe hasta hoy, 2020. Su vida estuvo al servicio de la emancipación, guerra contra los españoles. Demanda su coraje en su ejemplo de virtud. No se sabe hasta hoy. Gracias.